¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Arruzo para arriba! ¡Vamos! 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 Falta mucho todavía para que se termine el fin de semana, esto recién empieza, pero ya el auto es otro, ¿no? En Santa Fe decías que con ese auto no podías pelear el campeonato, ¿hoy sí se puede pelear? Creo que sí, esto es muy cambiante, el automovilismo, el deporte, la alta competencia es muy cambiante. Creo que si mantenemos el nivel y lo mejoramos un poco, vamos a estar firmes para pelear, pero bueno, quién lo sabe, ¿no? Habrá que ir resolviendo cada situación que se presenta en pista y no anticiparse a decir con este auto pelea el campeonato, ojalá, que sí. Creo que hemos mejorado, estaba completamente seguro que si no mejorábamos no peleábamos el campeonato, bueno, hemos evolucionado la prueba, hubo muchas charlas donde entendieron la forma mía de entender el auto, de manejar, de frenar, de doblar, y yo entendí un poco también lo que buscaban ellos y bueno, logramos llegar a un punto medio y volví a tener un auto que me dio confianza. Después de la prueba de Rafael Aerodinámica que hicimos, se vino San Juan, Oberá, Santa Fe y no funcionamos para nada bien. Así que seguramente algo no me cayó bien en la mejora que tuvimos, sí a mis compañeros y había que equilibrar un poco el auto y lo logramos. Así que, bueno, espero que podamos seguir por este camino de evolución para ir a pelear el campeonato de lleno.